Este 31 de octubre, el régimen Ortega Murillo, a través de la Asamblea Nacional que opera bajo su control, anunció que el registro público estará bajo el control de la Procuraduría General de la República, un ente adscrito al Poder Ejecutivo. Hasta ahora, el registro se encontraba bajo la administración del Poder Judicial, pero la Asamblea aprobó una ley de adscripción del Sistema Nacional de Registros e hizo una reforma a la Constitución para hacer el traspaso del registro público. El cambio ocurre en medio de la intervención política y destitución de más de 100 funcionarios en el Poder Judicial en los últimos días, que incluye el desalojo abrupto de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Álva Luz Ramos. Veamos lo que nos dijo el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena acerca del control directo que el Ejecutivo ejercerá sobre el registro público y su impacto en la ya cuestionada seguridad jurídica y de bienes en Nicaragua. Juan Diego, ¿qué se entiende por todos los registros públicos que antes estaban bajo la administración del Poder Judicial y que ahora pasan a la administración de la Procuraduría adscrita al Poder Ejecutivo? Bueno, primero yo creo que es importante definir que el registro público tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica del patrimonio de los particulares. Es decir, certificar públicamente la legalidad de los negocios y actos jurídicos de las personas particulares en lo que respecte a su patrimonio, en el caso de las propiedades inmuebles. Y establecer, digamos, la publicidad y seguridad jurídica de las sociedades mercantiles, de distintos tipos de sociedades mercantiles. Este sistema de registros públicos que en principio garantiza la seguridad jurídica de los actos y negocios jurídicos de los particulares, sean estos de tipo patrimonial de la propiedad o sean estos de tipo patrimonial societario, hoy pasan a subordinación de la Procuraduría General de la República, que está además en la configuración del sistema de la administración pública de Nicaragua, está subordinada al Poder Ejecutivo, siendo que la Procuraduría General de la República es el representante legal del Estado, es decir, en palabras sencillas, es el abogado del Estado. Y aquí hay una primera cuestión muy importante a tener presente sobre la incerteza jurídica que incorpora esta reforma, no solamente al texto constitucional, sino a las leyes ordinarias, tanto la Procuraduría como la Ley de Carrera Judicial, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobada el día de ayer, y es precisamente, ¿verdad?, que hay una suerte de confusión de los intereses públicos del Estado con los intereses privados de los particulares, que no pueden ser confundidos, porque el derecho público regula los intereses del Estado y el derecho privado regula los intereses de los particulares, de tal suerte que lo que se presenta en la exposición de motivo de la reforma al texto constitucional, de la relación que existe entre el derecho administrativo y el derecho registral, es totalmente antitético y técnicamente incorrecto. La excusa del régimen para pasar los registros públicos a la Procuraduría es que van a agilizar los servicios, dicen. ¿Tiene alguna lógica y además existe algún razonamiento jurídico? Razonamiento jurídico no existe, ni lógica para brindar un mejor servicio para la ciudadanía, ¿verdad?, porque el mismo servicio que brindan el Sistema Nacional de Registros Públicos por medio del Poder Judicial va a brindar ahora, que está subordinado al Poder Ejecutivo por medio de la Procuraduría General de la República, que es precisamente certificar los actos jurídicos de los particulares. Por eso yo decía que es antitético decirle que hay una estrecha de relación entre el derecho administrativo, es decir, el derecho público, y el derecho registral que vela por los intereses de los particulares. Más bien, el trasfondo político, ¿verdad? Nosotros aquí estamos hablando de algunas cuestiones técnicas jurídicas, pero detrás de esto hay un trasfondo eminentemente de poder político, ¿no? Y el trasfondo es reforzar el control político, esta vez sobre el patrimonio de las personas, reforzar el control político sobre las sociedades mercantiles de distinto tipo. Pero además de eso, se da esto en un contexto, yo creo que no podemos dejar de hablar del contexto en el que esto se desarrolla, que es precisamente un contexto en donde se manifiestan unas consecuencias y efectos del golpe de Estado al Poder Judicial, ¿verdad? De destituciones a la más alta figura institucional del Poder Judicial, ¿verdad? Y además esto se configura en un contexto de legalización de confiscaciones. Y esto que presenta, es decir, que ahora para realizar estos traspasos a nombre del Estado, de todas estas propiedades que pertenecen a particulares, y que han sido, digamos, despojados de su nacionalidad, no van a requerir de ningún tipo de mandato judicial. Únicamente la Procuraduría General de la República tiene ahora, con la supervisión, con la atribución de supervisar los registros públicos, la suficiente capacidad para cambiar la información registral en los distintos asientos registrales de las distintas fincas. Pero además, cambiar la información registral sobre la participación accionaria de las sociedades mercantiles, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es el otro elemento importante que, o más bien ese es el trasfondo político que está en medio de esta reforma legal que se lleva a cabo el día de hoy. ¿Qué implicaciones vamos a ver tras ese traspaso del registro público a la Procuraduría en cuanto a la seguridad jurídica y de la propiedad en el país? Bueno, yo creo que nada más lejano a la verdad lo que también afirman en la exposición de motivo de la reforma al texto constitucional, que esto pretende garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Todo lo contrario, esto aumenta la incerteza jurídica, es decir, la inseguridad jurídica, por varias razones. Uno, porque los intereses de los particulares ahora están supeditados a una autoridad que está subordinada jurídicamente al Poder Ejecutivo de conformidad con la Ley 290, Ley de Atribuciones y Competencias del Poder Ejecutivo. Esto siempre ha sido así. De tal manera de que el Poder Ejecutivo va a tener pleno conocimiento de la información registral y plenas capacidades para, a efecto de sus intereses, esto entre comillas, cambiar esa información registral. Esto desde la perspectiva de la inversión pública, perdón, de la perspectiva de la inversión privada, desde la perspectiva de cuántas personas van a comprar propiedades en Nicaragua, cuántas personas pueden generar empleo constituyendo sociedades anónimas, tiene consecuencias gravísimas en la economía nacional. Porque lo que puede generar precisamente es que inversionistas, los pocos inversionistas o el poco capital privado que hay en Nicaragua se vaya, las sociedades anónimas sean liquidadas, ¿verdad? Y que las propiedades pasen a ser, pasen a estar a nombre ahora del Estado, bajo el dominio y posesión del Estado. De tal manera, y yo aquí quiero hacer énfasis en esto, el tema de la propiedad del CINDI en Nicaragua ha estado en la palestra política y en la agenda pública en los últimos 43 años. Lo fue con las confiscaciones por el decreto número 3 del 20 de julio de 1979, que confiscaba la propiedad de los homocistas, que hubo mucho exceso. Lo fue luego con los decretos de reforma agraria, y lo fue luego con la piñata, la ley 88-89. Y luego lo fue con las negociaciones de las leyes de la propiedad en tiempos de Arnoldo Alemán. Esto lo que busca es desmantelar los ripios del orden económico de la propiedad que se había de alguna manera establecido en el ordenamiento jurídico del Estado a partir de la transición democrática del año 1990. Yo creo que ese también es otro elemento importante a resaltar en el marco de toda esta configuración de control totalitario de todos los espacios públicos, sociales y ahora económicos que la dictadura de Ortega Murillo pretende materializar, ¿verdad? ¿Quiere decir entonces que el registro público había sido percibido en los últimos años con cierto nivel de independencia, un ente despolitizado? No necesariamente. Creo que hay dos explicaciones. La primera es que le sustrae esa facultad a la Corte Suprema de Justicia por dos cosas. Uno, porque la Corte Suprema de Justicia tiene una conformación plural, es decir, está conformada por 16 magistrados. La Procuraduría General de la República es un órgano unipersonal que depende únicamente del poder ejecutivo. Estoy hablando aquí, digamos, de la formalidad jurídica. De tal suerte que la conformación de la Corte Suprema de Justicia en tanto en cuanto pueda cambiar la correlación, ¿verdad? Esta también puede variar. Eso no puede, eso no sucede en la Procuraduría General de la República. De tal suerte que ellos buscan cómo reforzar el control político sustrayendo la supervisión, ¿verdad? Y la dirección de los registros públicos ahora a manos de la Procuraduría General de la República y no dejarla en manos de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, esto tiene como finalidad también reforzar el control político. Esa es una de las explicaciones, además, que está en relación a que a la Corte Suprema de Justicia solo le dejan una única atribución, que es al final la que le resulta funcional al grupo en el poder, que es, dice el 159 constitucional, juzgar y ejecutar los juzgados. Pero desde la perspectiva del grupo que detente el poder, eso significa judicializar a la disidencia política, perseguir a la disidencia política, criminalizar los derechos fundamentales como lo han venido haciendo. Entonces, esa facultad se la dejan ahí porque la van a seguir aplicando. Y la otra explicación es, ¿verdad? De que, y esto también tiene una explicación conjuntural, histórica, y es que la Corte Suprema de Justicia estuvo conformada durante mucho tiempo a través, o está todavía conformada, a través de la atención territorial de algunos magistrados a determinadas circunscripciones del país. Y eso ha representado, digamos, grandes utilidades económicas para estos magistrados, ¿verdad? Que le ha permitido cambiar toda la información registral y hacer traspasos de fincas en el marco del tráfico de influencia. Eso ahora lo va a dominar, digamos, directamente y el control directo lo va a ejercer el poder ejecutivo. Es decir, lo va a ejercer Rosario Murillo. Y detrás de Rosario Murillo, Daniel Ortega, ¿verdad? Entonces, aquí creo que hay dos elementos bien importantes. Uno, reforzar el control político. Dos, dejarle la única atribución al poder judicial que le dé funcionar al régimen, que es criminalizar la disidencia. Y tres, controlar todos los actos de corrupción relacionados con el tráfico de propiedades y relacionados con, digamos, el tráfico de influencia en lo que respecta, digamos, a la modificación de las informaciones dispuestas en los registros públicos. Para hacer este cambio, la Asamblea, controlada por el régimen, aprobó una nueva ley y también cambió la Constitución en los numerales que daban al Poder Judicial la atribución de supervisar el funcionamiento de los registros públicos. ¿Es legal la forma en que se hizo ese cambio a nivel constitucional? Bueno, vamos a ver. La reforma constitucional adolece de graves defectos. El primero es que han violado flagrantemente el procedimiento de reforma al texto constitucional, que establece una serie de procedimientos, verdad, y actos especiales. El primero es presentar la iniciativa al plenario y conformar una comisión especial. No fue conformada porque la reforma ha sido expressa. De tal suerte que esta aprobación en primera vuelta es una aprobación inconstitucional en la forma. Y eso en el derecho comparado, en la jurisprudencia extranjera, hay vastas interpretaciones, digamos, jurisdiccionales al respecto. De tal suerte que esta reforma constitucional es inconstitucional en lo que respecta a la forma. Es decir, en lo que respecta al procedimiento de formación de ley de la propia reforma como tal. El segundo elemento es que aprueban estas reformas a la ley ordinaria sin que la reforma constitucional entre en vigencia. Porque la misma constitución señala que las reformas entrarán en vigencia una vez sea aprobada en la segunda legislatura, que es el periodo legislativo del año 2024, cuando debe ser aprobada esta reforma al texto constitucional. De tal suerte que las reformas en las que adscriben al Sistema Nacional de Registro a la Procuraduría General de la República es una reforma abiertamente inconstitucional. Quiero decir que esta es la segunda modificación constitucional que hacen de esta misma manera. Lo fue el 14 de febrero, perdón, el 8 de febrero, cuando en el contexto del destierro de las 222 personas presas políticas y reformaron el texto constitucional de primera vuelta e inmediatamente después, de forma express, sin que hubiese un proceso de consulta y dictamen que se sometiese al plenario de la Asamblea Nacional de la iniciativa de reforma al texto constitucional, aprobaron una ley ordinaria, que también en constitucional sin que haya sido aprobada en la segunda vuelta. De tal manera que estamos hablando de una doble inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de la reforma al texto constitucional por violación al procedimiento y la inconstitucionalidad en el fondo de la ley ordinaria aprobada porque entre en vigencia sin que las reformas al texto constitucional hayan sido aprobadas en segunda vuelta y, en consecuencia, hayan entrado en vigor conforme al ordenamiento jurídico. ¿Cuál ha sido hasta ahora el rol principal de la Procuraduría y el de la Procuradora, Wendy Morales Urbina? Bueno, la Procuradora Wendy Morales Urbina y la Procuraduría como tal, ¿verdad? Al amparo de este principio de representar legalmente los intereses del Estado, ha tenido como función principal perseguir el patrimonio de los disidentes políticos y perseguir el patrimonio de la sociedad civil organizada, ¿verdad? Que ha sido también perseguida por el Ministerio de Gobernación. Es decir, identificar las propiedades, las fincas matrices y las fincas registrales de las personas disidentes políticas y, una vez identificadas estas propiedades, notificar de que ahora pasan a ser parte de dominio y posesión del Estado. Y aquí hablamos de medios de comunicación, asociaciones civiles sin fines de lucro, personas particulares, disidentes y opositores hacia el régimen Ortega Murillo en el poder, ¿verdad? Y hablamos incluso de organizaciones de beneficio de la sociedad como tal, ¿no? De tal suerte que la función de la Procuraduría General de la República ha sido precisamente perseguir a la disidencia política, como lo ha hecho la Fiscalía, como lo ha hecho el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Pero en este caso, darle ropaje y cobertura de legalidad a las confiscaciones que han estado, digamos, realizando. Yo creo que esto ya, y aquí utilizan a la Procuraduría General de la República claramente para, digamos, configurar una suerte de reminiscencia de la piñata. Luego vamos a ver que estas propiedades que hoy pasan a dominio jurídicamente registral del Estado, mañana van a estar bajo la posesión de particulares como pasó también luego de 1990, ¿verdad? Entonces, yo creo que además de estar viendo las consecuencias de los efectos de un golpe de Estado que se perpetuó hace mucho tiempo, no es este el golpe de Estado. El golpe de Estado inició allá por 2010 con el decreto, o sea, el otro de 2010. Además de estar viendo esas consecuencias de ese golpe de Estado, estamos viendo también la consumación del Estado botín, de ese Estado cleptómano que al amparo del poder instrumentaliza a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.